Música En la unidad financiera, los cinco principales electos fueron Moisés Martínez, Francisco Betancourt, José Luis Pérez, Julio Ortiz y Miriam Sanabria. Para esa misma unidad, los voceros suplentes son Daniel Benedetto, Jesús Barazarte, Eduardo Herrera, Pedro Viera y Beatriz Camacho. En importancia con los literales 2, 10, 11 y 13 en el artículo 37 de la mencionada ley, mediante asamblea de ciudadanos y ciudadanas, se procede a juramentar a los voceros y voceras electos por votación popular el pasado sábado 26 de septiembre de manera íntegra y transparente. Ahora vamos a proceder a juramentar. Todos con la mano izquierda. ¿Juran ustedes ante Dios, ante la comunidad y ante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hacer cumplir la misma Constitución y la ley orgánica de los consejos comunales con honestidad, con transparencia y responsabilidad y en beneficio de toda la comunidad del panadero? ¡No! Si así lo hicieran, que Dios, la comunidad y la patria lo permiten y lo premien, sino que los demanden. De esta manera se da cumplimiento el literal 10 del artículo 37 de la mencionada ley, que expresa prácticamente comunidad de las ciudadanas de esta Comisión, de proclamar y juramentar a los que resulten electos como voceros y voceras de las unidades del Consejo Comunista. Y así se han duramuntado. ¡Eso! ¡Liberto el panadero! ¡Liberto el panadero! ¡Liberto el panadero! El comité donde participo es hábito y vivienda. Bueno, eso es por proyecto, ¿verdad? Uno de los proyectos sería tricolor, ¿verdad? El cambio de los techos también, que hay techos bastante malestados, e incluso estamos contando con unos techos que nos dieron en la... que nos ofrecieron, mejor dicho, en la comuna Surbaco-Surbapay, bueno, todavía no hemos tenido respuesta a esos techos, que se bajaron para los tubos, los que ellos llevan para montar los techos, pues. Todo en positivo, porque de verdad hay mucha gente que tiene ganas en esto, y para sacar nuestra comunidad adelante. ¿Ves? Este... mucha gente joven, como lo dice, como lo dijo una vez el comandante Chávez, que hay que darle participación a los jóvenes, ¿ves? Y porque eso los mantiene fuera del oso. El pueblo, lo veo súper, de verdad, y a ciencia siempre está... es que cuando nos juramentaron, oye, había un álgaro, había una alegría, porque de verdad la gente quiere, quiere nuestro barrio, quiere su comodidad. Entonces lo veo con mucho optimismo. Bueno, de verdad que no solamente nosotros como Consejo Comunal, caiga toda la... como vocero, pues, porque nosotros somos voceros del Consejo Comunal, porque si ahí vamos, el Consejo Comunal somos todos, pues, por verdad. Entonces también la colaboración de los vecinos, las personas, pues, que aquí habitamos, porque queremos bien para nuestra comunidad, pues. Que quede muy en alto el legado del comandante, porque eso fue lo que él quiso. Que... pues somos comunales, las comunas, ¿ves? Darle poder al pueblo, pues, o como llamamos, al poder popular. El poder popular, sí. Entonces, muchas gracias, y esto es en nombre de él, de verdad, en su memoria. Y su hijo Maduro, que también lo ha estado haciendo muy bien, para qué pedir más, si todo nos lo ha dado. Otra oportunidad no lo habíamos tenido, sino en esta revolución. El Consejo Comunal es el panadero, aunque no son los voceros, pero bueno. Venezuela es nunca vida, no somos una amenaza. Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Viva Venezuela, mi hermano, pues, Simón Bolivar!